hola amigos espero que se encuentren bien su amigo Dago por aquí pasándose este día 9 de mayo del 2022 mañana es 10 de mayo es el día que yo personalmente celebro el día de las mamás o mañana voy a celebrar el día de mi mamá muchas felicidades mamá la quiero mucho la amo y pues gracias por todo lo que me ha enseñado y por darme la oportunidad de venir a este mundo y estar aquí entonces muchas felicidades a todos los más de ustedes muchachos espero que se encuentren bien y parece más que ya no están aquí mis pensamientos mis oraciones para todas para todas esas mamás entonces espero espero que mañana tengamos un día exitoso y que tengamos muy buena vibra antes que todo por favor chavos si no estás suscrito al canal te recomiendo que te suscribas porque la información que se pasa aquí no la vas a encontrar en ningún otro canal latinoamericano donde te van a dar la información conforme está pasando paso a paso y también no te van a dar el tipo de información en términos de teorías que se están mirando y cómo esas teorías pueden impactar al mercado y cómo las teorías se pueden volver realidad así como los sueños así como 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 tú tienes sueños en la vida así son las teorías no yo a hacer este tipo de vídeos investigo mucho tiempo mucho tiempo para traer la información la más adecuada y la que opino yo que es la que les va a servir a ustedes un poco más entonces si me dejan un like si se suscriben al canal si no están suscritos y si comparten este vídeo me ayudarían muchísimo entonces dejando es un lado vamos a empezar qué fue lo que pasó en el mercado del día de hoy como ustedes pueden ver spy bajó spy definitivamente bajó a puntos que no se habían mirado desde desde marzo el 2020 entonces hemos estado a niveles muy muy abajo es de hecho estuvimos a cuatro noventa y siete cuatro noventa y seis con cincuenta fue el más punto más bajo abrimos a cuatrocientos cinco y cerramos a cuatro a trescientos noventa y ocho dije cuatro cincuenta perdón tres noventa y seis con cincuenta cerramos a tres noventa y ocho con diecisiete y después de horas subimos un poquito y estuvimos a tres noventa y ocho con treinta y siete pero definitivamente fue abajo de ese soporte de cuatrocientos ahora aquí como les había mencionado en los vídeos anteriores y si y si ustedes piensan que esto dado se lo sacó de cual esquier parte que ustedes pueden imaginar vean a los vídeos anteriores y si por dos o tres meses hasta cuatro diría yo cuatro cinco se les ha estado diciendo acerca de esto teníamos que tumbar este soporte aquí esta línea azul la tumbamos el día de hoy fíjense dónde estamos estamos por debajo de esa línea azul entonces a lo que conlleva esto es que la teoría que les había plantificado y que les he estado plantificando por casi medio año ya finalmente se cumplió se cumplió finalmente esa teoría entonces gracias a dios esto se cumplió esto básicamente nos hizo mirar cómo el mercado este nos está dando señales de para dónde más o menos se puede ir yo sé que ustedes van a encontrar mucha información en youtube van a encontrar mucha información en otros canales que les van a decir o es que estamos subiendo es que estamos este es que aquí hay aquí allá pero dónde les van a presentar un tipo de análisis donde la gráfica les justifica lo que está pasando en el mercado a qué me refiero me refiero a que cuando muchas personas empezaron a decir esta este es el punto más bajo este de aquí ya estamos rebotando y ya de aquí vamos a subir otra vez para arriba yo les estaba diciendo no chavos esto es nomás un reporte es un rebote un short squeeze lo que está pasando y vamos a bajar porque el mercado porque debemos de completar la corrección deberíamos de de o sea tomamos este punto de aquí el más bajo este punto fue otro más bajo que no me dio la señal de que la corrección se había completado y cuando subió aquí yo dije vamos a tener que tumbar otra vez este punto de aquí entonces por lo cual fue lo que pasó bajamos y lo tumbamos y llegamos a este punto de aquí que fue 405 entonces de aquí lo que pasó es cuando habló el señor John Powell que tuvimos ese ese mini rally subimos hasta el un punto alto que fue este de aquí y que fue esta nube verde de aquí y eso se venía a venir por qué porque yo les dije en uno de los vídeos antes de que el señor John Powell hablara yo les dije el mercado va a rebotar va a rebotar pero va a ser temporalmente no vamos a subir otra vez para arriba entonces lo que pasó fue que rebotamos efectivamente y volvimos a bajar y tumbamos este soporte de aquí abajo lo tumbamos para abajo entonces ya la teoría se completó en términos de corrección ya si seguimos bajando todavía más para abajo entonces eso significa de que definitivamente hay algo más grave que se nos avecina ahora una de las cosas que yo les digo personalmente yo ahorita estoy este empezando el día de hoy específicamente es empezando a ver las posiciones que voy a que voy a estar poniendo en términos de comprar para mi portafolio de largo plazo porque yo pienso esto es algo pensando esto es algo este analizando gráficas yo pienso que va a haber un rebote efectivamente va a haber un rebote que va a ser que tumbemos este soporte hacia arriba y spa llegue entre que cerca de los 500 de los 500 y ese va a ser el punto más alto antes de que se venga la recesión por lo cual en la recesión vamos todavía a bajar mucho más de lo que hemos bajado aquí entonces muy atentos a eso muy atentos chavos muy atentos a la información que se les pasa aquí porque como les he dicho esa información crítica y con el día a día si ustedes están poniendo atención ustedes van mirando cómo pueden hacer más o menos sus jugadas o sus entradas de acuerdo a su plan que otra vez que les había dicho de la teoría a la b de la b a la c y de la c a la d se completó ahora ahora tenemos dos soportes aquí que es como les decía que son muy importantes el es 383 el soporte en spy hacia abajo y si si como les decía si siguemos así podemos bajar hasta 363 383 tenemos el soporte y 363 es el otro soporte entonces pueda que le está la cosa se ponga muy peligrosa pueda que seguimos bajando pero yo personalmente para mí miro bastantísimas oportunidades de aquí para adelante para comprar y para invertirle a mi portafolio de largo plazo mi portafolio largo plazo van a ser acciones que no voy a mover de aquí en 10 años que van a acción van a ser acciones rentables van a ser acciones importantes van a ser acciones que definitivamente están aquí el día de hoy y en 20 años van a estar aquí entonces sólo que he estado empezando a hacer ahora la información que se viene los la tira o que se viene esta semana es el cp hay que les expliqué el día de ayer que es estar el miércoles ese nos puede dar lo que se llama un rebote hacia arriba un rally el productor price inflation ese es otro que puede sustentar o es o mantener perdón el rally de jobless claims el día jueves y el sentimiento del consumidor que el día viernes entonces muy atentos a esta a esta información esta tira porque puede que tengamos ese rebote que se espera que ya lo tengamos los reportes de esta semana las compañías que reportaron esta semana palantir fue una de las que reportó upstar amc no bucks clover power plug blink entre otras etcétera aquí les tengo unas de las más importantes de las que yo me enfoqué el día de hoy no las jugué pero esto fue las que me enfoqué las acciones emergentes de upstar se desploman un 40% después de que la compañía reporta la la compañía recorta las perspectivas perdón las acciones de upstar se desplomaron más de un 40% el lunes después de que la compañía redujera el pronóstico de todo el año para todo el año advirtiendo que se espera que el clima macroeconómico afecte actualmente afecte el volumen de préstamos la compañía que utiliza inteligencia artificial en las decisiones de préstamo ahora espera ingresos para el 20 para el 2022 y aproximadamente 1.1 punto 25 mil millones su previsión anterior era de unos de 1.40 millones de dólares de ingresos el aumento de las tasas de intereses de los consumidores significa que en el margen un montón de personas que habrían sido aprobadas ya no están aprobadas dijo el presidente ejecutivo de ir a en upstar llamada en la llamada de ganancias así que hay un montón de préstamos que simplemente nunca ocurrieron y que hay un montón de personas que todavía están aprobadas pero la tasa de interés es uno de los puntos porcentuales más alta y una cierta fracción de ellos van a decidir que ese no es el producto que ellos quieren dijo citando especialmente el caso de las compras discrecionales para el segundo trimestre upstar anticipa ingresos de 295 millones a 360 y 305 millones mientras que los analistas esperaban 335 millones el pronóstico más sombre eclipsó los resultados mejores de lo esperado para el trimestre más reciente de upstar ya que los ingresos aumentaron 310 millones desde 121 millones mientras que los analistas esperaban 300 millones la empresa generó 314 millones de dólares en ingresos por comisión un 170 por ciento más que el año anterior mientras que el consenso fue de 287 millones de dólares after también respeto reportó ingresos en el primer trimestre de 32.7 millones o 34 centavos por acción en comparación del 10.1 millones o 11 centavos por acción en el mismo periodo del año anterior después de ajustar la compensación basada en acciones y otros gastos upstar ganó 61 centavos por acción frente a 22 centavos por acción del año anterior y por delante y por delante de consenso que fue de 53 centavos por acción ahora por otra parte palantir las ganancias de palantir la guía de ingresos falla en el medio de la deceleración del crecimiento del gobierno palantir con sede en denver informó que las ganancias del primer trimestre antes de la apertura del mercado las acciones de palantir se desplomaron un 21.3 por ciento para cerrar a 7.47 dólares con 46 centavos en el mercado de valores hoy las ganancias de palantir para los tres meses que finalizaron entre uno de marzo fue de dos centavos por acción sobre una base ajustada eso incluyó el impacto negativo de 59 puntos millones en elementos no operativos en su mayoría pérdidas de inversiones los ingresos aumentaron 31 por ciento a 446 millones de dólares dijo el fabricante de software de análisis de datos mientras tanto los analistas esperaban ganancias de palantir de cuatro centavos por acción sobre ingresos de 443.4 millones en el trimestre de marzo los ingresos comerciales aumentaron un 54 por ciento a 204.5 millones superando las estimaciones de 193 millones pero los ingresos del gobierno aumentaron un 16 por ciento a 241.7 millones por debajo de las estimaciones de 251 millones acciones de palantir fallas en la perspectiva de ingresos para el primer trimestre actual que finaliza en junio palantir provee ingresos de 470 millones de dólares o la analistas encuestados habían proyectado ingresos en un trimestre de 483.7 millones entonces esto esto ha sido básicamente en palantir retrocedimiento retrocedido de 67 por ciento en el 2022 o sea que han bajado las acciones un 67 por ciento desde el punto más alto que estaba que fue en el año anterior de cara al informe de ganancias de palantir las acciones de software tenía una clasificación de fuerza relativa de sólo cuatro de los 99 mejores posibles entonces las agencias con gubernamentales utilizan el software de palantir para la recopilación de inteligencia el contratar el contraterrorismo y fines militares además el fabricante de software tiene como objetivo expandirse a sectores de salud energía y manufactura si en un IVD considera echar un vistazo al sistema de negociaciones de acciones y los conceptos básicos de canceling reconocer patrones gráficos es una cara para los pautas de la inversión entonces básicamente lo que nos está dando a entender es que ahorita todo está haciendo mucho más todo todo está haciendo está haciendo se está yendo para la patada básicamente no me sorprendería mañana que peloton hiciera mal vamos a ver qué pasa con peloton vamos a ver qué pasa con roblox vamos a ver qué pasa con unity que pasa con software también la otra es matterport y rocket dependiendo de cómo el mercado esté el día de mañana eso nos va a dar una gran este claridad de qué es lo que va a pasar también lo mismo con disney con yeti la otra beyond meat wendy's dodge bros vamos a ver qué es lo que va a pasar revian revian las acciones de revian se ha caído muchísimo no les sorprendiera si se caen un poquito más entonces vamos a ver qué es lo que pasa y el petróleo oxy oxy es de petróleo acuérdense chavos vamos a ver qué es va a pasar allí pero como les decía la teoría se completó se completó el día de hoy ya de aquí para abajo lo que siga bajando y es gran oportunidad que yo voy a estar tomando para comprar ahora que compraste el día de hoy de hago muchos me van de preguntar yo el día de hoy como compré acciones de uber acciones de airbnb acciones de amazon compré también otras acciones de lucer pero básicamente en esas cuatro fueron las que compré ahora estoy esperando que baje todavía si baja el mercado todavía más para comprar más acciones acuérdense una de las cosas que les he dicho en mis vídeos anteriores y que les había mencionado es que en este nomás espero meter una cantidad no pienso meter toda la cantidad de dinero que tengo disponible nomás una parte porque porque si sube agarro esas ganancias y básicamente allí las mantengo para largo plazo este portafolio va para largo plazo o sea que no se no se va a vender lo que estoy tratando es agarrar acciones que me den dividendo para qué para que los dividendos me sigan generando dinero aunque el mercado baje aunque la acción baje me van a seguir este generando esa cantidad de dinero que se espera entonces chavos espero que este vídeo les haya gustado como les dije si tienen preguntas no olviden de comentar abajo no olviden de dejar su like no olviden de compartir el vídeo compartan el vídeo es muy importante que lo compartan para que otras personas que tienen las mismas preguntas que tú u otro amigo los tienen o yo nos podamos ayudar mutuamente y así podernos contestar esas preguntas entre todos entonces chavos échele ganas listos para mañana estemos con todo y las oportunidades están en el mercado a diario para que las aprovechen que tengan un excelente fin de día y nos miramos hasta mañana chao